¿Qué tal? Muchas bendiciones, soy el pastor Alex Roa y les saludo desde el noreste de nuestro México querido y quiero bendecir a todas las naciones que nos están viendo ahora mismo a través de las redes sociales de enlace y también a través de su sistema de televisión. Qué bendición poder estar en una maratónica más, de verdad, estoy feliz por esta oportunidad. Quiero bendecir la vida de Don Jonás González y de todo el precioso equipo de enlace. Vaya, vaya lema que Dios le ha entregado a esta maratónica. Estoy contigo y te guardaré, estoy contigo y te guardaré. Es algo muy poderoso porque desde ya quiero decirte que Dios a través de este lema que ya se oró, se buscó al Señor para que este lema viniera a los corazones y ahora es impartido a través de la maratónica. Entonces entiendo que Dios está hablando a ti y a mí, hablándonos a todos nosotros a través del lema diciendo estoy contigo y te guardaré. Tengo una escritura que quiero leerte rápidamente para aprovechar este tiempo y se encuentra en Isaías capítulo 12, versículos del 4 al 6 y dice Escúchame, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, escúchame, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Esta palabra sin duda es muy poderosa, verdad, pero al escucharme, al escucharme leerla quizá puede hacer sentido para muchos. De pronto muchos pueden decir amén, amén. Sí, por el momento, la temporada que tú estés viviendo, pero al mismo tiempo, escúchame por favor, al mismo tiempo, para muchos puede no hacer mucho sentido escuchar porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Quizá para muchos dicen, no, es que yo no puedo recibir esta palabra porque no concuerda con lo que yo estoy viviendo. Los seres humanos, los cristianos en particular, aquellos que estamos en la vida de la fe, tendemos a alegrarnos, por supuesto, vaya esto nos pasa a todos, nos alegramos, nos saltamos y regocijamos principalmente cuando todo va bien, pero cuando las cosas no están marchando bien, cuando las cosas no están saliendo como esperábamos, cuando no hay fruto en lo que nosotros emprendimos, entonces a veces se nos dificulta entender, realizar en nuestra vida y entender que Dios está con nosotros y precisamente a este sector del pueblo de Dios, a este sector del pueblo de Dios me quiero dirigir en este momento para todos aquellos que dicen parece que no, parece que Dios no está conmigo, no me están saliendo las cosas bien, no estoy avanzando, estoy estancado, no está sucediendo lo que yo esperaba, quédate conmigo por los siguientes minutos porque Dios tiene esta palabra poderosa para ti. Así como hay personas que reciben esta escritura, que reciben esta palabra, regocijate y canta, oh moradora de Sion, porque grandes en medio de ti el santo de Israel, hay otras personas repito que les es complicado recibirlo por causa de lo que están pasando ahora mismo, ahora escúchame, encuentro en el Salmo 121 a partir del verso 8, en el Salmo 121 encuentro una convicción poderosa de fe como la que tú tienes que tener, tú que me ves ahora mismo desde tu casa, desde tu trabajo, a través de tu pantalla, a través de tu dispositivo móvil, desde donde quiera que me veas, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar en Latinoamérica, esta es la convicción que tú debes de tener, el Salmo 121 capítulo 2, perdóname, 121 versículo 2, dice de la siguiente manera, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, sabes, escrituras como estas, no necesitan una prédica, déjame decírtelo de esta manera, predican solas, predican solas, porque digo de la convicción del salmista, al escribir en el Salmo 121 estas palabras, porque sabes que, se deja notar la fuerte convicción, la seguridad, diciendo mi socorro viene de Jehová, esto es cuando sabes que Dios está contigo, pero que también lo crees y lo vives, que el Señor está contigo, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, el versículo 2 habla de su convicción y después de su convicción, escúcheme todo Latinoamérica, desde el norte, el centro y el sur de nuestra preciosa América, el versículo 2 habla de esta convicción, a partir del 2, a partir del versículo 2 comienza a hablar palabra de fe, comienza a hablar el salmista a las situaciones, comienza a hablar a todo lo que gira a su alrededor y comienza a decir, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guardes a Israel, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, qué poderoso, qué poderosa es esta palabra, qué poderoso es el Señor y hoy en este momento, hoy en este momento quiero dirigirme a todos y cada uno de los que me están viendo en esta hora, porque Dios estoy seguro que va a intervenir en tu vida, porque Dios está en medio de ti, ahora escúchame por favor, cuando decimos que Dios está en medio de nosotros, estamos hablando de que Dios está haciendo milagros, de que Dios está contestando oraciones, de que Dios está allí contigo, de que Dios está escuchando a su pueblo, de que Dios no abandona a sus hijos, cuando decimos que Dios está en medio de ti, estamos hablando de que el Señor está por traer la respuesta que tú necesitas a tu vida, entonces esto es algo que tú tienes que creer, como pastor Alex, aunque no estés viendo a Dios obrar, aunque entiendas que estás abandonado, aunque sientas que estás solo en esta situación, aunque te sientas sin fuerza, aunque te sientas cansado, tu convicción debe ser esta, el santo de Israel está en medio de mí obrando maravillas, hoy me quiero dirigir a todas aquellas personas que están perdiendo su esperanza, a todos aquellos que se sienten cansados, a todos aquellos que tienen su fe cansada, si me permites decírtelo de esta manera, a qué me refiero con esto, todas aquellas personas que dicen es que yo ya creí una vez, ya creí dos veces, ya di el paso de fe la tercera vez, estoy aquí para decirle, este mexicano le habla a todo Latinoamérica diciendo, si ya lo intentó cuatro veces, aquí viene la quinta, si ya lo intentó diez veces, levantes en el nombre de Jesús, aquí viene la número once, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la promesa de Cristo, la promesa del Señor en el Nuevo Testamento, es que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, se llama determinación, hoy quiero llamar a todas las personas que me están viendo ahora mismo, a que se determinen a creer fielmente que Dios está ahí, mira lo que dice la palabra Mateo 28 20, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días querida Latinoamérica, desde Canadá hasta el sur de Argentina, todo Latinoamérica, Europa, en el mundo entero, escúcheme por favor, Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días, todos los días si la cosa va bien, si la situación está avanzando o si está estancado, si el problema se está resolviendo o si se está poniendo peor, a eso no se refiere la palabra, lo que se refiere es que el Señor está contigo, pase lo que pase, venga lo que venga, yo quiero esperar aquí en el altar a todos los que toman la determinación de venir al altar honrando al Señor diciendo no veo a Dios obrar en mi vida, parece que Dios no está obrando pero creo que sí está obrando, parece que no está el Señor ayudándome en esta situación pero hoy me levanto creyendo que sí está Dios obrando porque su palabra lo dice Dios está en medio de nosotros, la palabra de este lema de maratónica es estoy contigo y te guardaré vaya promesa que Dios hace a través de este lema, es decir estoy afectando tu presente para bendecirte en tu futuro estoy contigo, estoy contigo y te guardaré, estoy contigo y te guardaré, así que voy a esperar aquí en el altar en el nombre de Jesucristo a todas las familias, le hablo a los padres de familia, a las mamás, a todos los hijos a los empresarios, a los empleados, venga al altar y crea y confíe que Dios está en medio de usted obrando en el nombre de Jesús, así que devolvemos los micrófonos allá a los estudios y venga al altar declarando junto con nosotros, Dios está obrando en medio de mí y voy a ver su poder y su gloria en el nombre de Jesús